Muy buenas a todos familia, ¿qué tal estamos? Espero que todos estéis genial. Yo también estoy genial y en el vídeo de hoy voy a hacer un super mega unboxing de la colaboración entre Uniqlo y KOS. También al final del vídeo os voy a enseñar lo que tengo de colecciones anteriores, desde la primera vez que colaboraron hasta las de Barrio Sésamo, etc, etc, etc. Así que vamos a ver que he comprado online, que he comprado también en tienda y después veremos todas mis camisetas que tengo de colecciones anteriores de KOS y Uniqlo. Bueno, pues vamos al lío porque tenemos aquí telita, telita, telita. Deciros antes que muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios, vuestros likes y todo vuestro apoyo en general. Sois los putos. ¡Vamos! Deciros que estoy ready, ready, ready para hacer estos unboxings. Tengo tres bolsas de pedidos online y tengo algo de tienda que os voy a dejar para lo último. Aquí tengo las tres bolsas de pedidos online. Deciros que sí, sé la locura que hubo en China, la gente peleándose, corriendo dentro de la tienda, metiéndose por debajo de la verja cuando se abría. Una locura, sé que en América también hubo problemas. Aquí en Londres había filas tremendas, por lo que he visto, pero tampoco eran peleas como en China. Los chinos, tan crazy, ¿vale? Los chinos les pones KOS, se vuelven tolocos, tolocos. Si no habéis visto los vídeos, yo creo que por Instagram los podéis encontrar. Y si no, en YouTube poner release de Uniqlo KOS en China. Y os saldrán vídeos de los chinos ahí, pim, pam, pum, pum, dándose, pero dándose finamente. Pelea de chinos. Ahora sí que sí, deciros. Voy a empezar por el que sea, no voy a seguir ningún orden. La mayoría de cosas son para mí, he comprado un montón de cosas de la colaboración para mí. Y algunas para ayudar a amigos. También deciros que es la última vez que va a colaborar, es la última colaboración entre Uniqlo y KOS. Lo anunció el mismo KOS. Así que también por eso la gente se ha vuelto muy loca, aunque hay muchísimo stock de todo, ¿vale? Hay muchísimo stock de camisetas, de bolsas, de todo. Pero la gente se ha vuelto loca por el hecho de que es la última. Si no pillaste en el lanzamiento a la hora que fue, supongo que habrías pillado en los restocks que hubo durante ese día, día siguiente, etc, etc, etc. Yo pillé en el lanzamiento el primer pedido, después en el restock de ese mismo día otro pedido y al día siguiente otro. Vamos a ello. Voy a abrir el primer paquete. A ver qué nos encontramos por aquí. También se agradecen los precios de Uniqlo, ¿sabes? Te estás llevando una pieza de una colaboración de un artista con bastante nombre. Por un precio de 12 libras las camisetas, que son unos 14 euros, ¿vale? Cada camiseta 14 euros. A ver qué marca las vende a ese precio. Tampoco son las mejores camisetas del mundo, pero están muy bien para el precio, os lo juro. Empezamos. En este paquete lo primero que voy a sacar es esta camiseta. Esta camiseta, la primera, Companion, con los pequeños Companions en los brazos. Color original y muy guapa. Color blanco, pero no es mi favorita. Siguiente, una de mis favoritas personalmente, porque prefiero camisetas de color a camisetas blancas. Esta del Companion, que tiene un VFF pink, un pink VFF pequeño, ¿vale? Está muy guapa. Lo tiene como colgando de la mano, aunque el efecto de que esté en su mano no es muy bueno. Pero bueno, es así. Me gusta porque el color está muy, muy clean. Es como un color rosita palo, ¿vale? Es un rosita, un rosita pastel. La siguiente, otra que me gusta bastante, que es la del Companion, que tiene brazos así tumbados, tirados para atrás. El Blue VFF, que está muy guapa esta también. Mi favorita de momento es la rosita que os digo y otra que está por salir. Que no sé si está en esta bolsa o estarán en siguientes unboxings. Vamos a verlo. Siguiente. Otra de mis favoritas. Lo mismo digo porque no es blanca, ¿vale? Prefiero camisetas de color. Y en este caso es esta de color así como azul turquesa, que tiene el Blue VFF. Que queda muy bien en este tono de camiseta. Me gusta mucho. Es como un azul pastel, pero como turquesa. Muy guapa. También 12 libras y pico. Todas tienen el mismo precio. Algo que no es una camiseta, tenemos esta tote bag, ¿vale? Una tote bag, que es la que tiene el Companion, mismo gráfico que es la camiseta, con el Blue VFF tumbado en sus brazos. A ver qué tal de calidad. La voy a sacar. Esta, en este caso, no es para mí. La compré para mi colega Javi. Y ya que eso, pues la voy a abrir, Javi. Espero que no te moleste. Si la vas a usar. Solo voy a ver qué tal de calidad. Esta costaba 14 libras, que supongo que serán unos 18 euros o algo así, 17 euros. Aquí la tenemos. Muy guapa esta bolsa. Me gusta el gráfico, ¿vale? El gráfico está muy chulo. La calidad de la serigrafía está ok, ¿vale? Para el precio que tiene. Después tiene las 2X aquí bordadas. Siguiente, y por último, en la primera bolsa tenemos la del Pink VFF, con el pequeño Companion en los brazos. Me gusta mucho el gráfico, pero lo mismo, es blanca. Ojalá hubiesen sacado más colores, en plan negro, etc, etc. Pero bueno, me gusta mucho, pero no es de mis favoritas al ser blanca. Es que me cago en la leche. ¿Por qué tantas camisetas blancas? Pero bueno, mismo precio, gráfico muy guapo y camiseta que disfrutaré mucho. Envío gratis, al haber gastado a partir de no sé cuánto, el envío era gratis, así que en este pedido tuve envío gratis. Siguiente bolsa, vamos a ver qué se encuentra aquí, que aún faltan por ver algunas camisetas que no he enseñado. Así que bueno, vamos a ver si están en esta bolsa. Y si no, pues en la siguiente. Aquí voy a ir rapidito con esto. Ya veo que tengo otra de las de color turquesa, ¿vale? Con el Blue VFF. Estoy haciendo una montaña tremenda de camisetas aquí en el suelo. Increíble. Después, otra de las rositas con el Companion, que esta es para mi colega Javi también. Y bueno, aquí tenemos la que más me gusta en cuanto a gráfico, que es la Dissected Companion. ¿Vale? El Companion diseccionado, que es mi gráfico favorito, pero es blanca. Pero está muy guapa. Deciros que esta, junto a la de color rosa, la camiseta color rosa, es las dos que más hype han tenido, por lo menos aquí en el Reino Unido. Pero bueno, todas han vendido muy bien. Todas han vendido muy bien. Sí que hay algunas, las que no tienen ni Companion ni VFF, que fueron las que menos vendieron. Pero de las de los Companion y VFF, todas han vendido bastante, bastante bien. Este es mi gráfico favorito de la colección. Aún falta alguno, que no hemos visto, que estará en el próximo pedido. Este pedido fue de exactamente 42 libras. Aquí sí que me metieron 3,95 de envío. Siguiente bolsa y último pedido online. Después veremos también lo que compré en tienda física. ¿Vale? A ver, tenemos otro Companion camiseta blanca con los pequeños en brazos. Otro Companion camiseta blanca con el VFF tumbado ahí, sube lanchamente en sus brazos. Otra Dissected Companion blanca. Y eso es por este último pedido online. Ahora veremos lo que compré en tienda física. Después estuve en tienda física y compré una camiseta de las que los Hypebeast no querían. Las que los niños, una de esas que los niños revendedores, los niños Hypebeast no quisieron. Y yo la compré porque en verdad me representa bastante. Porque Kos era del graffiti, ¿vale? La del graffiti, color negro, que se agradece una en color negro. Kos, antes de ser artista, antes de hacer figuras, antes de todo su hype, era grafitero. El chaval pintaba trenes de ilegal, de todo. Pintaba sus paredes ahí, hacía su buen bombing. Y dije, pues me voy a pillar la del graffiti, que me representa bastante. Igual más que el resto, en verdad. Aunque me gustan mucho sus figuras, ¿vale? Sobre todo el Companion, me gusta bastante lo que son los colores y el diseño. Pero dije, me representa mucho la del graffiti. El chaval empezó con el graffiti y mira dónde está ahora. Y pues eso. Me gusta bastante encima color negro, ¿vale? Se agradece que sea de color negro más duradera. Y el gráfico pues está bastante bien. Ahora sí que sin llegar a lo bueno os voy a enseñar mi colección. De lo que tenía hasta ahora de camisetas de Uniqlo por Kos, ¿vale? Tengo más cosas, pero os voy a enseñar las camisetas. Aquí tengo mi pequeña montañita de camisetas de Kos, ¿vale? Voy a empezar por mi favorita. Que me sorprendió el otro día porque vi que la última se había vendido en reventa por 80 libras usada. Y deciros que he visto nuevas hasta por 150 pavos, ¿eh? No sé si se venderán a esos precios, pero eso es lo que pide la gente. Igual con suerte encuentras alguna porque también he visto alguna usada por 60 o 50. Pero esta camiseta es brutal. De la primera colección de Uniqlo y Kos, con el companion Living Through, ¿vale? Se llama. Y el color, sobre todo el color que es gris, se agradece muchísimo. Es un gris oscuro. El gráfico súper bien. La serigrafía no se nota. Está como impregnada en la camiseta. Me flipa esta camiseta. De verdad es mi favorita. Incluso de las nuevas, yo prefiero esta. Esta es mi favorita porque tiene el companion y tiene color gris. No es blanca, tío. Se agradece muchísimo. Estoy súper contento de tener esta camiseta porque ahora es muy rara, rara, rara de encontrar. Siguiente favorita mía es ya de la colaboración con Barrio Sésamo, ¿vale? O como me decían en Latinoamérica, creo que me dijisteis que se llamaba Plaza Sésamo o algo así. Confirmarlo en los comentarios, que no me acuerdo muy bien. En España es Barrio Sésamo. Bueno, pues esta es mi siguiente favorita. La tengo, chavales, sin estrenar, para empezar a usarlas este verano. O sea, este verano me voy a poner a tope con ella. Color súper bonito. También se agradece que no sea blanca. Es un color azul. Pastel muy bonito. Un azul precioso. ¡Precioso! Y aquí estamos, con Elmo, el monstruo de las galletas y saliendo del cubo el companion. Siguiente, otra que me mola, mazo, es esta también de la Colabo con Barrio Sésamo. Que está Elmo con el BFF azul. Con el Blue BFF. Muy guapa. Se agradece muchísimo que no sea blanca. Ya sabéis, chavales, guapísima. La siguiente también es especial para mí. Me gusta bastante. Es esta de color verde oliva. Que simplemente podéis ver ahí que tiene las dos X. ¿Vale? Pero en la espalda tiene un gráfico muy, muy chulo. Ahí lo podéis ver. No destaca muchísimo. Es muy finito y tal. Pero tampoco se ven muchas de estas ya, ¿eh? Deciros que estoy contento de tenerla en una condición bastante buena, la verdad. Y la he usado. Así que... ¡Yiii! Contentito con esta. Qué pena no haber pillado más de las viejas colecciones. Pero bueno, yo en esa época pillaba las que más me gustaban. Ahora en esta última colección he dicho, me voy a pillar todas que luego me arrepiento. ¿Sabes? Siguiente. De Snoopy por cost. Tengo esta. De Peanuts. Tengo esta. ¿Vale? Esta está bastante reventadilla. Es lo que tiene las camisetas blancas, chavales. Estas camisetas blancas de Uniqlo se revientan bastante fácil. ¿Vale? Pero bueno. Y por último, aunque creo que tengo otra, pero creo que la tengo en España en casa de mis padres. Tengo la de azul marino. La de color azul marino del monstruo de las cookies. ¿Vale? Que también está muy guapa y tiene de hecho una cookie aquí en la parte de atrás abajo. Suscríbete si eres nuevo en el canal para ver más vídeos como este. Sobre todo de sneakers. También traigo ropa, pero mi fuerte son las sneakers. Puedes ir a ver todas mis reviews de zapatillas exclusivas que tengo en el canal. Yo estoy muy contento de cómo me fue el lanzamiento porque compré todo lo que quería y más. Le pude ayudar a amigos. Y vosotros, decidme en los comentarios qué comprasteis o si conseguisteis algo o no. Si conseguisteis, decidme exactamente qué pillasteis. Dejad vuestro like, como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo de sneakers family. Peace.